vale 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 tira vamos a aprovechar tira tíralo hoy vamos a quitarnos esa sabe qué jero bastante de tiempo hay que acercarse más y muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos de nuevo arc un nuevo origen continuamos con nuestra serie donde estamos en el último episodio gente antes de empezar comentaros un par de cosillas lo primero tenemos el código de code con dos seis al final a la tienda fortnite y epic store que podéis usar si queréis apoyar al canal código de code tienda fortnite y epic store tíos ha salido nueva temporada si quieres apoyar al momento de la compra del paso batalla estáis apoyando muchísimo muchísimo si usáis este código de verdad lo agradezco muchísimo también encima de la webcam lo pondré si no se me olvida que seguramente sí si no en los comentarios muchos de vosotros lo ponéis apoyándome muchísimas gracias a todos los que apoyáis con ese código sois increíbles y permitís que por ejemplo haya mejorado cosas como el micrófono que tenemos un micrófono nuevo tenemos mejorado luces hemos mejorado luces atrás estamos mejorando fondos mesa monitores extras gracias a todos por vuestra colaboración ese extra del código pues está invirtiendo en la setup así que le agradezco muchísimo vuestro aporte y vuestra colaboración y también recuerda que tenemos el sorteo de stand gaming abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace puede ganar el juego que tú quieras de su catálogo el que tú quieras o lo que tú quieras game pass podéis ganar ps plus puede ganar cualquier juego así que bajo la descripción apuntaros al sorteo apoyar lo que este mes estáis apuntando poco apoyarlo 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 porque eso permite que tengamos más sorteos en el canal vale no deje pasar la oportunidad bueno gente vamos a ver una caja por esta caja de king guardians de thorin creo que buena idea me ha dejado bloquear el cabrón de nosotros a tomar por saco el peso la noticia como a podido thorin atraer todo eso aquí lo sin tragedia se pesa muchísimo el rock 30 tenemos aquí veneno de este de los arto pleuras a saquísimo ni tan mal brutal y nos metálico oscurecido. Vale, vamos bien, ¿vale? Tenemos de todo. Tenemos suficiente de todo. Lo que voy a meter aquí es más elementos que el otro día hemos cascado bastante elementos. Nos queda poquito. Fijaos cómo huele elementos para los vuelos. Armonición DV estamos muy mal. Estamos fatal. Uy, de hecho tengo aquí más veneno. Voy a juntar una cosa. Vamos a juntar todo el veneno en un sitio así sabemos cuánto tenemos. Todo esto tengo que llevárselo a Jero. Todo esto se lo tengo que llevar a Jero, tíos. Todo. Así que estamos en la B. Hay que llevarle todo esto a Jero porque Jero lo está usando para condensar el temario. ¿Vale? Tenemos dos mil... Hay muchísimo aquí, tío. Hay muchísimo. Muchísimo peso. Voy a intentar llevárselo a Jero de todas maneras a ver ahora. Pero antes de eso quiero ver una cosa. Me preocupa una cosilla. Es el tema del nido que tenemos aquí al lado. El otro día vimos que la topleura aquí había un nido gigantesco con un montón de bichos. Quiero comprobar si ha evolucionado algo en algún sentido o si no han evolucionado porque veréis. El objetivo que tenemos ahora mismo es encontrar la reina para destruirla. Y si destruimos la reina ya podemos dedicarnos a matar los nidos. Pero si esto se descojona, si el tema de los nidos se nos va de las manos, hay un problema. Es que mientras no encontremos la reina no podemos dejar que la superpoblación de estos bichos siga creciendo porque esto va a ser un descojones. ¿Sabes? Fijaos ahí. No puedo detectarla. Vamos a detectarla con el Visortech mejor. A ver si conseguimos... No me lo detecta el Visortech. ¿Por qué? Ahora sí. Hay muchísimas más que el otro día, tíos. Hay un montón más que el otro día. No fastidies. ¿En serio? Hay una cantidad de altopleuras. Salimos brutal. Ah, te bajan los frames del juego y todo. La leche. Ahí hay... Mira, mira, mira. Mira la maraña de altopleuras que hay ahí. Y ahí en el centro. Y en el lado. Y en el otro lado. Están tirando los árboles y todo. ¿What? Esto de los nidos es una... Además, esto aquí no hay nido. O sea... ¿Os habéis dado cuenta que aquí no hay nido realmente? Esto no es un nido. Esto es una zona de... Es que no vemos nada. O sea, estoy viéndolo aquí en planta. Pero yo no veo nido. El nido que conocemos está allí detrás. O sea... Esta zona del pantano la está superpoblando las altopleuras estas, tío. Tenemos que solucionar esto a la altopleura. Vamos a solucionarlo. Dere, bueno, code, tus bichos las cazan bien. Sí. Eso es cierto. Mis bichos las cazan bien. Y eso es verdad. Pero... No es suficiente. Las cazan muy de vez en cuando. Se expone... Uy, cuidado, cuidado. Se expone una aquí y otra. Se expone muchísimo a un peligro gigantesco. Y en un momento dado pueden acabar fatal. Nido. Este es el nido que dije el otro día. Buah, aquí hay más también otra vez. Y hay más nidos. Más nodos de dinos, tío. Hay más nodos de nidos. Y aquí ya está saliendo ácido también del agua. Fijaos, mira, mira. Aquí ya está saliendo ácido. O sea, creo que donde plantan estos nidos... Esta especie de zona de huevos, o como se llame... Empieza a salir ácido del suelo al tiempo. Mirad, es como una cosa como la terraformación cayu. Muy parecida. Lo que pasa es que ellos no están... No hay una radiación, no hay nada. Pero fijaos. Está saliendo ácido del agua. Eso no salía el otro día. Por uno yo no lo veía. Vale. Hay un problema grave con esto. Hay un problema bastante, bastante grave. A ver, gente. Tenemos que centrar en una cosa. O encontramos a la reina de prisa. O encontramos a... O encontramos una forma de destruir los nidos. No podemos dejarlo así. O sea, literal. Es que nos van a reventar, ¿sabes? Lo que pasa es que no hay forma. El problema es que tenemos que entender que no hay forma de meterse aquí. O sea, si yo disparo con la V. Le pego a una. Tengo que gastar 500 balas para matar un par de ellas. No me da. No me da. No me da el daño. No me da el daño. Simplemente no me da el daño. El tema es el siguiente. Tenemos que encontrar un sistema para poder cazar estos bichos de una forma más rápida sin depender de nuestros bichos. Porque si yo lanzo aquí los míos, una sola de estas reviento a un Godzilla. ¿Vale? Le pega muchísimo. Imaginaos si se mete en medio de 5. Y lo one-shotean. No puedo pedirle que se metan aquí en medio. Fijaos la maraña de... Bah, es imposible. Es totalmente imposible. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Quiero comprobar el estado de más... Hay otro altopleura aquí. Aquí muchísimo. Cuidado, cuidado. Me ve, que me ve. ¿Me ha visto? No. En verdad con este traje debería estar protegido. En principio los bichos salvajes lo ignoran. No sé bien por qué. Este traje nuevo que hizo Hero. La versión mejorada del traje tech. Es decir, es una versión que los bichos salvajes no... Aquí hay más altopleuras, más altopleura. O bueno, aquí hay muchísimas altopleuras, tío. Aquí hay muchísima altopleura. Cada vez hay más en el mapa. Fijaos. Están aquí. Están donde el Ultramec. Están aquí. Se nos va de las manos esto, tío. Se nos va de las manos, colegas. Ahí me he visto otra. Allí otra. Otra abajo. Otra. No podemos controlar esta plaga, tíos. Otra grande. Otra, otra. Dios. Más. Y otra grande. Y otra más allí. No, 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 no. No, tío. Maldita sea. ¿Y ahora qué, colegas? Hay millones de ellas. Es fastidiadísimo. No sé cómo encarar esta situación, ¿eh? No tengo ni idea de cómo encarar esta situación. Os digo de verdad. ¿Para qué hay más? En la entrada de aquí no hay nada, tío. Afortunadamente parece que simplemente, o sea, no tienen una maldad en el sentido. Son simplemente bichos que se dedican a comer todo lo que se mueve. Tengo la sensación de que no tienen maldad en el sentido de... De tal, ¿sabéis? De querer destrozar cosas por destrozarlas. ¿Sabéis lo que quiero decir? Buah, aquí hay muchísimas, tío. Mira, 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 mira la cantidad de ellas que hay aquí. Se están cargando los bichos. Mira, se están comiendo todo. Se están comiendo todo lo que... Buah, hay muchísimas. Hay muchísima artopleura. Buah. No había tantas el otro día, gente. No había tantas ni de coña. No hay más, ¿no? Vale, en principio a que yo vea no hay más. ¡Guau! ¿Qué narices? Me estás contando. Voy a revisar el Biosin. Vale, por aquí no hay Bagnos tampoco. Estoy viendo si hay los Bagnos pequeñitos. ¿Os acordáis de los Bagnos pequeñitos que daban las células de energía? Para el portal. Que es que todo se ha parado, tío. Es que el asertopleuro no se han jodido todos los planes. Por aquí no vemos nada. Voy con mucho cuidado. Por aquí siempre hay Bagnos patrullando y cosas así. No quiero que uno de Biosin me vea. Recordad que los Bagnos de Biosin... Están tripulados, ¿sabes? Aquí hay un Bagnos tripulando. Mira, mira, mira. Vale, parece que esto está tranquilo de momento. Voy a aprovechar. Vamos a pasar por la espalda del Bagnos este. Vale, si el Bagnos no está tripulando significa que no han destruido nada de lo que había en el obelisco. O sea, no ha pasado nada. Aquí no han llegado los... Vale, pues aquí no han llegado entonces los bichos estos. Vale, ni tan mal. Aceleramos un poco. Aquí no han llegado los bichos estos entonces. Voy a rodear la isla entera. Es raro, no se me está dibujando nada. No se está dibujando nada de lo que tenemos ahí, ¿eh? Vale. No hay altopleuras. Diréis, ¿por qué no sprintas, Cody? Es que si no pego el petardazo, te se entera el Bagnos, ¿sabes? Intento ser lo más sneaky posible dentro de Gave. Cuidado, que viene para acá el bicho este nuevo. Vale, lo hemos dejado de atrás, ¿no? Sí, lo hemos dejado de atrás. No veo las estructuras de Biosyn, ¿eh? No estoy viendo... Monturas de Bagnos en el suelo. Dos monturas de Bagnos. Esto el otro día no estaba aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Dos monturas de Bagnos en el suelo. Dos pagnos caídos ahí. Sí, 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 sí que están las estructuras de Bios. ¿Hay más? Parece que hay una batalla aquí. No sé si habrá sido con las altopleuras o con los guardianes, pero... Ha habido una batalla. Han perdido Bagnos. Vale, aquí no hay nada más. Vamos a ir donde las monturas. Vamos a ir donde las monturas. Dos Bagnos caídos de Biosyn. Puede ser también el bicho que se lo estaba comiendo. No sé si os acordáis. Que ya es que han pasado tantas cosas que nos olvidamos de ellos. Estamos cerca del agua. Dos Bagnos estos de todas maneras, ¿eh? Una. Una montura. Dos monturas. Hay más, tres. Todas cerca del agua. Están todas cerca del agua. ¡Otra más! Cuatro. Cuatro Bagnos caídos, tíos. Cuatro Bagnos caídos. Vale. Ok. Han perdido cuatro Bagnos caídos. Poca broma. Cuatro Bagnos caídos muertos. Y están muy cerca. Es que están muy cerca del agua. Lo que me sorprende. Todos los caídos han caído cerca del agua. Es muy raro. Es una cosa. Vamos a ir para base. Ya que hemos visto que las altopleuras están empezando a colonizar todo. Y voy a llevarle a Jero todo el ácido que tenemos aquí. Le voy a comentar la situación. Y vamos a ver si ya tiene más listos. Más temas del arma, ¿vale? Este todo, ¿no? Para mí entero. Paca. No me puedo mover ni la vida, ¿sabes? Vamos a usar el truquito del tech. Que en verdad le puedo mover. Y hacer el teleport para allá. Y vamos a hablar con Jero. La clave es la siguiente de Jero. A ver si... No necesito agua. Espérate, voy a pillar agua. Que si no, luego no voy a poder... Hostia. He metido aquí el teleport. Este es la frecuencia. Aquí también te lo voy a poner un momento. Voy a intentar acercarme a pillar agua, tío. Pero en verdad no tengo agua. Estoy fastidiado. Y hablarle con Jero. Quiero decir la situación. Y quiero ver si ha mejorado ya el arma. Es que dependemos muchísimo de ese arma ahora mismo, ¿eh? Es que dependemos muchísimo de ese arma. Aquí le doy. Vamos. Perfecto. Y así tenemos agua. Vale, tiramos para la base. Dependemos del arma de Jero ahora mismo por completo. Es lo único que nos permite cazar bichos de un solo disparo. Pero tiene que mejorar la dispersión del arma. Disparo una forma muy dispersa y falla muchísimos disparos. Así que la clave es esa. La clave es mejora de ese arma ahora mismo. Vamos para hablar con Jero. Le dejo el veneno y a ver qué me cuenta, ¿sabes? Jero. ¿Qué pasa? Acércate, acércate. Tú tienes el cuerpo ese biónico supremo que te permite moverte, ¿verdad? Con mucho peso. Es que yo no puedo moverme de aquí. Sí. Acércate. Hace falta que pilles algo. Vas a enterar porque las piernas se te van a doblar. Vamos a echarle esto, verás tú. Ahora, ahí tienes para trabajar, chaval. Hostia, qué hijo. ¿Cómo se mueve? Vale. Pensé que era más peso. Bueno, técnicamente las piernas se te han doblado. Mariano. ¿Pero eso es por qué se me meten en los huecos? Entonces tengo que arruinar estas juntas. A ver, ¿me vas a explicar cómo puede ser que te muevas con tanto peso y yo no? Porque yo tengo el mismo traje, ¿sabes? Que no es el traje, que es el cuerpo. Mamadísimo. ¿Quieres que me quite el traje? Me muevo igual, ¿eh? Oye, ¿a qué gimnasio vas? Porque estás mamadísimo, ¿eh? Una cosa impresionante. Porque yo no podía moverme. Es lo que tiene un cuerpo modificado genéticamente. Regálame uno de esos, anda. Es cumpleaños dentro de unos meses. Yo, si quieres, el conjunto conciencia la meto en un cuerpo de estos. No, no empecemos con eso. Ya, ya, ya. Pero perderías tu facultad de revivir. Tendrías que estar creando cuerpos nuevos. Sí, y en ese caso no sería rentable, ya. No sé. Bueno, veneno. Escucha, céntrate, céntrate. Que ya te estás desvariando porque te has emocionado con los cumplidos. Ya. Ahí tienes veneno por un tubo. El problema es que hay millones de artopleuras. Y cuando digo millones, es millones. En Redwood está plagado. Playas está plagado. El pantano está plagado. El nido del plantano todavía más. Todavía es un descontrol. O encontramos la rima ya o nos vamos a la mierda. O sea, es imposible. Dependemos de tu arma. Y los bichos míos cazan una de vez en cuando. Hay que dar una solución a esto. En unos días habrá más artopleuras que suelo en este mundo. Sí, con el ritmo de creación parece que sí. De todos modos tengo una posible solución parcial. Ajá. Mientras no se acabe con la reina, evidentemente, por mucho que mates, no vale mucho. Bueno, bueno. A ver, es que todo lo que se quite ahora mismo, todo lo que se quite del mundo, bienvenido. O sea, porque ya te digo yo, si sales para afuera, agüita. O sea, al principio había tres o cuatro, dos o tres. Ahora hay lo más grande. Y porque no hay del nido principal del vulcán, que si me paso por ahí seguramente será mejor todavía. Como me dijiste que el problema era que tenía mucha resistencia. Ajá. Y que al parecer su cuerpo está hecho de metales de oscurecido. Sí. He aprovechado sus propios ácidos para crear un gas. Un gas. Sí, se lanza un gas. Y ese gas lo que hace es debilitar su armadura. Entonces con la OVE prácticamente un par de disparos... Ah, bueno. Pues dame la... Como hacemos, como siempre. Dame lo que sea, que está la cosa chunga, lo probamos y listo. Ya está. Dame el veneno de sándalo. Sí, bueno. Pero te explico antes que no es tan sencillo. Ajá. Tú le tienes que tirar el gas y el gas se va a caer de corroer lo que es la piel a las escamas de la artopleura. Sí. Y entonces con eso tú ya gastarías muchas menos municiones en matar, porque la debilita. Aunque técnicamente tú vas a ver que haces el mismo daño. Pero realmente sufre mucho más. O sea, supongo que... Por lo que dices, supongo que corroerá el artopleura. El gas ese. Como cuando ya tienen el acero igual. Sí, lo descompone. Separa las moléculas del material del que está hecho en su corazón. Vale. O sea que mientras yo le pego le va a bajar también la vida a eso y entre los dos cae. Vale. Entiendo. Vale. Pues ya está, dámelo. Y lo probamos. Allí hay mil artopleuras. Lo suelto en un momento. ¿Con un arma o con qué? ¿Cómo va el tema? Es una granada básicamente. Ah, una granada. Buena esa. Vale. Bueno, no hay problema. Pues dámela y la tiro. Y ya lo usamos. Sí, hay otro problema más. Oh, vego los problemas. ¿Por qué no me cuenta toda la información de golpe? Ah, venga, va. ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahora? ¿De qué está hecha tu armadura? Sí, de artopleura. Como quien dice. Es a metal oscurecido. Sí. Si el gas roza la armadura se deshace. Claro, pero se deshace. Y después tú, probablemente tú pierdes. Ya. Eso de morir quemado por ácido no me hace mucha gracia. No, no es agradable, ¿no? Vale. Entonces vamos, que tengas cuidado. Ya está. ¿Qué es esto? Sí. Un traje tec. Esa sí. Puedes pasarla por el gas. No la pongas demasiado rato tampoco. Pero aguantaría el gas. ¿No había otro color? Es que es feísima. Por lo que coge por el oxidante que le he puesto. Para que no... No pueda correr por el gas. Ya. Y una manita de pintura. Es que, verá. Ir como un butano por el mundo. ¿Sabéis qué me van a ver desde dentro? Ya de por sí la blanca es cantosa. Pero esta naranja es como un punto de vida, ¿sabes? Vale. O sea que esta armadura en principio me ayuda a que no me revinten la cara. No. Con esa armadura te pueden reventar la cara. Pero no se deshace con el gas. Genial. He perdido. Me madura cheta. Y ahora simplemente me protejo del gas. Guay. Y también este tec es vulnerable a que el otro me lo controle. Porque a ver si voy a acabar hecho un gusilu por culpa de eso. Ah, no. Todos los mecanismos externos los he quitado. O sea, yo... Ya eso me lo descubro en salud siempre. Vale. Vale. Bueno. Pues entonces. Resumiendo. Con este traje tec me evito que si el gas, por casual, se gira por el aire o lo que sea y me roza, estoy protegido. Para cosas livianas. No me puedo meter en medio del gas porque también se va a tomar viento. Y mientras la topleura tiene ese gas encima, yo las puedo reventar mientras el gas le hace efecto. Vale. Bueno. Eso es. El plan está bien. Resumido, sí. Vale. ¿Y dónde está el arma? Porque no tengo nada que tirar. Me has dado un traje. Pero ¿y el arma qué? Es nove. El gas. Ah, que es un... Que disparo con una... Ah, gas. 20 granadas de gas. De veneno. Pone. A ver. ¿Dónde están? 20 granadas... Granadas venenosas se llaman. Bueno. Pues listo. Ya está. Vale. Pues tengo una idea. Así ves cómo funciona tu invento. Porque no te vienes tú. Y también pegas palitos tú. Porque así disparas esas cosas. Venga, va. A ver si encuentro a Ricky. Que hace dos días que no me voy a ver. Oye. Tu armadura... Si yo voy haciendo ridículo con esta armadura. Tú tienes que llevarla igual. Eso, así. Porque a ver si va a estar trole... Vale, vale. A ver si me estabas troleando. Y claro. Ya he pensado yo que... Eh. Vale. Eh... ¿Qué? No te preocupes. Yo no soy delicado con la estética. No, yo tampoco. Pero estás pasando un poco. Eh... ¿Dónde podemos ir a...? Ah, mira, ve. Fácil. Aberration. Vámonos a ver. Tengo un teleport. No sé si lo ves. En aberration hay un teleport. Que en principio está libre porque no hay topleuras ahí. No sé si lo ves. En la lista. En el centro. ¿Sabes? No, no me sale. Vale. Media teletransporta allí lo activo para aliados. ¿Vale? Cuando eso te teleporta, te saldrá en el centro. Eh... Te teleportas a él. Y nos vemos allí. Hay un montón de antopleuras pequeñitas allí. Podemos probarlas. Si es cierto lo que dices, deberían de morir de un toque. ¿Sabes? Debería. Debería. Eh... Nos vemos allí. Me teleporto para allá del tirón. Vale. Y probamos. Mientras activas el teleport voy a dejar todo el material que me has traído. No voy a ir por ahí con él. Sí, sí, sí. Eso, eso. Ve. Ten cuidado, no se te partan las piernas. No creo. Sí, ¿por qué se mueve tan suave? Yo no lo entiendo. Yo no puedo moverme con ese peso. Bueno, nos vamos a aberration. Vamos a activar el teleport para guiado para que lo pueda él usar. Y a ver el plan de Gero. En principio dice que con esta armadura de color insoportable. Enable. Voy a cambiar el nombre. Voy a poner a B. Para tener claro que él sepa que esto sabe. Y voy a activar el teleport. Vale, esto está ya. Vale. Bien. Pues a ver tu invento. Joder, tu guante se vende desde Troya, tú. Creo que era para acá. No me acuerdo en qué dirección era. Vero para allá, vero para acá. Bueno, sígueme. Y vamos... Sí, por aquí. A ver, si no me recuerdo mal, en el nido original de Biosync quedan todavía algunas pequeñas. Sí, se han muerto todas. Lo digo porque ahí las podemos comprobar fácil el veneno. Es un sitio cerrado. Y desde arriba podemos matarlas bien. ¿Sabes? Entiendo. Es más o menos seguro. Probamos aunque sea una y vemos el resultado. Y si eso ya podemos probarla con las de fuera. Es que afuera no es lo mismo estas chiquitillas que las de fuera que son de kilómetros de grande, ¿sabes? Si funciona con una, debería funcionar con la otra. Así que mejor puedo hablar con esto, sí. Mientras... A mí me sorprende mucho que Biosync haya dejado todo esto abandonado. O sea, es una cosa que no ubico. No entiendo cómo... Bueno, el otro día cuando vine para acá, estaban los mechs de Biosync y los esquifes explotando. Más, si le he dado el ácido. Ya. Pero eso no pasaba antes, ¿sabes? O sea, normalmente si la topleura le pega bien. Pero ahora es que ha sido en plan... A efecto retardado. Vale. Estamos aquí al lado. A ver si quedan a topleura, que no lo sé. Me ha activado el casco a ver si lo veo. Y sí. Ahí me ha salido ya una marca, creo, a la derecha. Y aquí hay una. Ahí hay otra, ahí hay otra. Quedan de los babies. No quedan de las grandes, creo, pero quedan de babies. Quedan muchas babies. No hay mucha cantidad, la verdad. No, por eso me ha dado la pista de que realmente no se reproducen solas de por sí. O sea, dependen de la reina. Como aquí no hay reina, pues las que salieron que estaban en donde Biosync son las que han salido y ya está. No hay más. Tengo esa sensación. No han salido ninguna más. Y también tengo otra sensación. Parece que tienen un metabolismo acelerado. O sea, las grandes, contra más grandes son, menos tiempo aguantan vivas. Porque estas han salido y como todavía no son adultas, están sobreviviendo. Pero si te das cuenta, de las grandes no quedan ninguna. Y aquí había algunas. O sea, las ha cargado Biosync. O han muerto por sí solas de hambre. No lo sé. Hombre, si no han sido capaces de salir de aquí. La última vez que le pegué una de estas, me costó unos cuantos disparos matarlas. Probamos tu teoría. A ver qué tal. Vamos a probar. Tirar una gran de estas de aquí, por ejemplo. Mira, estas de aquí. Allí hay tres. La tiro y tú disparas. No, no, no. Espérate. Hay que saber qué pasa, que se han separado un poco las jodias. A ver si... Mira, estas de aquí. Estas de aquí están mejor colocadas. Vamos a darle a estas. Las volatilizas de un solo disparo. Sí. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si hemos hecho otra más grande. O... Es que no se ve el humo, ¿no? ¿O sí? Es que no sé qué radio tiene esto. Aquí tan oscuro se ve un poco mal, sí. Mira, hay más luz. A ver, vamos a probar con esta. Es un carro verde. Ah, sí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo el gas. Lo veo ahora. Dale a ver. ¿Aquí ya lo habrá dado? Sí. A esa lo habrá dado, creo. Sí, ha pasado por encima ya. Está pasando por encima. Vale. Las one shotea. Entonces sí que hace efecto esto. Parece que funciona, sí. Sí. Al menos con las pequeñas. Sí. Al menos con las pequeñas parece que va. Vale. Vale, 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 vale. Vale, esto pinta bien. Vamos a comprobar con grandes. Vamos a tirar a... Te veo en el pantano, ¿te acuerdas donde en el pantano donde teníamos el... Donde te encontré con Rick y con el tema del nido? ¿El pantano chico? Sí. Vete, nos vemos allí. En la misma piedra. Nos vemos, ¿vale? Voy para allá yo. Nos encontramos allí. Vamos a... Aquí están mucho más reunidas y hay un montón de ellas grandes. A ver si conseguimos matarlas. Vale, yo nos vemos. Venga, vamos para allá. Vamos a hacer teleport. No tengo teleport allí. Voy a hacer teleport a mi casa directamente. Y... De allí voy a tirar directamente a... El parejero está aquí también conmigo. Con lo cual... Nos encontramos allí ahora. Vale, diréis... Bueno, code. Funciona. A ver, funciona muy bien. Es la teoría del gas. Pero con una chica. Están muy separadas, ¿vale? Realmente son muy chicas y están muy separadas. Pero quiero ver hasta qué punto podemos aprovecharla con grandes. Ahora le voy a hacer al Jero que la tire él. Y voy a probar con mi armamento a ver cómo va. Tengo la teoría. Veréis, porque la clave es si son muchas y con la Doom le hago suficiente daño. O a lo mejor la Doom nos compensa. A lo mejor. Y... No lo sé seguro. Pero sería un buen detalle. Que con un disparo de Doom, que es un disparo en área. Que afecta muchísimo a área. Pudiésemos matar a las Autopleuras. Vale, estamos llenos. Fijaos la de ellas que hay aquí. Esa es la clave. Voy a poner aquí en medio. A ver si Jero viene. Voy a poner el pilón del medio. Vamos a pararnos aquí en el medio, tú. Mira las de ellas que hay aquí ahora. ¿Has visto la superpoblación que hay aquí? En el medio cada vez hay más. Más huevos. Aquí se ha puesto la gota, desde luego. Bien. Suelto el gas y ahora tiralo tú. Que voy a probar con la Doom. A ver el daño que hace. Vale, parece bonito. Vale. Vale. Vamos a prepararme. Mira, ahí tenemos un montón juntitas. Te atiendas con el gas, en cuanto lo tenga, le casco. Voy a acabar. Vale. ¿Suficiente? ¿Le doy ya? Voy a tirar otro, por si acaso. Vale. Vale, veo, veo el uno. ¿Doy? Vale. Vale, la Doom le hace daño, pero no es suficiente. La Doom no sirve para estos bichos. Vamos a intentar usar la dispersión de la Doom. Vale. ¡Buah! ¡Buah! Vale. ¡Uh! ¡Qué diferencia! ¡Es brutal! Aprovecho que estás también a pisar el veneno. ¡Buah! ¡Qué diferencia! ¡Es brutal! A ver quién coge la ciudad ahí. Yo no. Yo no lo pienso meter a él, ¿no? No, no, yo tampoco. O sea, ese ácido se queda ahí, ya te lo digo yo. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a aprovechar. Tíralo ahí. Vamos a quitarnos esa, ¿sabes? ¡Qué ligero! Bastante de tiempo. Hay que acercarse más, ¿sabes? Ahora sí. Ha salgado. Un disparo de V cuesta solo. ¿Qué? Un solo disparo de V con tu granada, ¿sabes? Las debilita por completo. Las debilita por completo. Lo que pasa, claro... ¿Son muy caras de hacer las granadas? Un poquillo, sí. Hay que para una sola... Como la munición, más o menos. ¿Cómo la munición? ¡Guau! Es carísimo, entonces. Sí, pero con una granada, fíjate todo lo que limpias. Escúchame. Ahora no hay ninguna topilura cerca. Es el momento que te acercas a picarlas. Pilla el bello, tú. Pilla el bello, yo te cubro. Voy, voy, voy. Si se acerca alguna... Tira, 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 yo te cubro desde aquí. Estoy llegando, estoy llegando. No, no, que vayas, que vayas, en serio. Yo te cubro. No hay ninguna, no seas cagón. Venga. Mira, que no hay ninguna. Tira, tira, tira. ¡Hortoploura, hortoploura, hortoploura, hortoploura! ¡Qué coña! Venga, tú ves los picando que yo te cubro. ¿No podemos tirar el menino de ahí? Ahí, 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 ahí. Dale, dale, dale. Ah, eso es. Ahí, encima como los clásicos, con un pico. En condiciones. Está lejos. No hay ninguna cerca, ¿eh? No te preocupes. De momento ninguna se acerca. Hay una que se está acercando bajo agua, pero está lejos todavía. La tengo controlada, ¿eh? Si se mueve, te digo. Vale, esa topleura la ha pegado algo de 200.000. No sé de qué. De momento no se acerca ninguna, tú. Sigue. Aquí al fondo. Esta de aquí. ¿Podrás esta? Bueno, está sacando ácido por un tubo, supongo, ¿no? Sí. Esta de aquí. Me la quiero picar, creo. Vale. ¿Acercarse o no se acerca ninguna? Sin tocar el suelo, no sé, ¿eh? No sé, la voy a intentar picar yo, pero... Ahí, 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 cuidado, cuidado. Buena, 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 buena. Muy bien. Sube, sube, sube. Que tiene ácido el suelo. El suelo es caca. No se puede tocar, tío. Muerte y destrucción. Vale, pues tu granada funciona. Eso está genial. Plan número uno, completo. Están muy nerviosas las topleuras. Nos están viendo, mira. Vamos a irnos de aquí. Mira, las que están encima nos han visto. Con lo cual, en cualquier momento, se acercan. Esas son las que estaba mirando yo cuando estaba picando, que no me caían encima. Ya, ya, ya. Esas están nerviosas. Y allí en la de la derecha también, mira. Están en alerta. Se han notado que hemos empezado a disparar. ¿Cuánto tiempo duró el veneno en el aire? ¿Lo sabes? No lo he medido, la verdad, pero bastante. Pero ya no está, ¿no? Ahí ya se acabó. Ah, bastante. Me refiero que para un gas de granada, a lo mejor, son 20-30 segundos. Vale. 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 Ok, vale. Bueno, por lo menos hemos limpiado. La ventaja ya ha sacado de más mucho ácido. O sea, con eso ya tienes para hacer bastante munición de tanto granada como de la otra, ¿no? Sí, lo único que tengo es preparar alguna máquina más para acelerar el proceso y ya está. Dale, perfecto. Vale, pues tú vea eso. Vea eso y yo me encargo. Dame las granadas que sobraron. Quería acercarme al otro nido. A comprobar si puedo limpiar las granadas. ¡Cuidado, cuidado! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Uf, no, no! ¡Uf! ¡Ha salto al final la topleura! ¡Mira, mira! ¡Esta está loquísima! Normal que está... Ten cuidado si va a tirar el ácido de arriba. ¿Cuántos ácidos has sacado? A ojo, unos mil. Mil de ácido. Perfecto. Vale. Pues... Como ya, llévate las que llevaba hoy encima. Vale. Bueno, pues voy al volcán. Voy a ver cómo está el tema y... Y te cuento. Vale, ya vamos a ver como tal. Pero tengo que en el volcán, si esto está mal, el volcán tiene que estar mil veces peor, seguro. Sí, si dices que es donde ha empezado el nido, ahí tiene que haber mucho más. Sí. Yo voy a preparar el material y eso, las máquinas, para que funcione bien. Vale. Pues hablamos tú. Muy bien, ya me cuentas. Sí. Vale, gente. Ha funcionado muy bien la granada de Jero. O sea, hay una diferencia bestial. Un solo disparo de V, la revienta. De la otra forma hacían falta 200.000. Con lo cual, de pronto, de ser un bicho súper duro, gracias a esta granada, tal. La desventaja. Lo guay es que estén en grupo. Porque una granada le afecta a varios. La ventaja. Que la mataba un solo disparo. Pero claro, no puedo tirar una granada para un bicho. No compensa. ¿Sabéis lo que quiero decir? No va a compensar. Tengo que probar. Voy a probarlo de hecho un momento con los bichos... Con los bichos grandes que hemos visto en el Redwood, ¿sabes? ¿Has visto? Guau, aquí hay más alto pleguras, tío. Hay muchísimas. Vale, a ver. Vamos, estamos aquí. Nos volcamos a revisar esta parte del nido. Mira, hay más. Hay más, tío. Muchos más. La revienda pasa por aquí. Hay una grande ahí. Hay una grande. Podríamos probar con una grande de estas. A ver si le hacemos daño. Pero claro, ahí no puedo pegarme con la grande. Es zona de radiación no vuelo, Caillou. Me caería encima de la grande, ¿sabes? Y acabaría estrujaísimo. Vale, hay muchísimas. Voy a intentar volar alto. No sé hasta qué punto hace falta que vuel... Aquí, ¿ves? Me quedo sin vuelo. Ah, no, ahí no puedo. No puedo meterme ahí. Acabaría muerto. No puedo acercarme, tíos. Hacer la prueba. Vamos a ir por aquí. Vamos a bordear por aquí. No vuelo. Va. La radiación llega a muchísimos sitios. Es un peligro. Mételo por ahí. Si me encuentro en una topleura grande, me revienta, ¿sabes? A ver. Vamos a intentar dar la vuelta. Aquí también están llegando los nidos aquí, tíos. ¡Guau! Pues la rienda, entonces, está por aquí cerca, ¿sabéis? Cuidado. Cuidado. De momento puedo volar. Hay una grande ahí abajo. Y otra grande ahí. A ver si le puedo probar el ácido, creo. Vamos a probarlo. Con esta de aquí. Estoy muy alto, pero lo puedo probar. A ver si le da. Perfecto. Vamos a probar con la V. No funciona. Cuidado, 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 cuidado. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me ha visto. Vamos a alejarnos de ahí. No funciona, tío, el veneno. Vale. La placa de este bicho es inmune. No funciona ni de coña. Vale. Nos vamos, tíos. Voy a hacer TP a casa. Voy a hacer TP a casa. Y listo. Acá se voy a dejar el veneno ahí. Vale. La parte buena de todo esto, la parte buena de todo esto es que hemos conseguido un arma que contra las altopleuras es más homensificada. Contra las pequeñas y las medianas. Contra las grandes, no. Y una armadura antiveneno, que por cierto me la voy a quitar. Vamos a poner armaduras tantas, que esto solamente lo tenemos que usar cuando vayamos a disparar las... No, son estos pantalones. Cuando vayamos a disparar el gas. Mientras tanto, no. Y eso está bien. Voy a dejar aquí las granadas. La armadura, no. Voy a llevarlo todo encima. No voy a dejar nada. Lo voy a quedar todo encima. Vale, pues tenemos este arma nueva. Nos va a servir para matar las altopleuras medianas y grandes. Pero las gigantes no. Con lo cual contra la rienda tampoco va a servir. Pero bueno, eso es arena ya de otro costal. Si con esto lo permitís, nos permite controlar un poco todo. Nos servirá un poco para que nuestro... La podemos disparar incluso con nuestros cosillas a las que se los coman. Eso es una ventaja. Eso estará bien. O sea, nuestro cosilla podemos ir con un cosilla nuestro, irla reventando y listo. Y limpiar todo el mapa de altopleuras pequeñas. Y eso estará genial porque hay demasiadas. Pero tenemos que evitar las grandes. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, gente. Lo he dicho. Lo dejamos aquí, tíos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a mi canal. Si os ha gustado, dejad cualquier comentario. Nos vemos en el próximo episodio, gente. Un saludo y hasta la próxima.